En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Tras la liberación de las instalaciones de la Presidencia Municipal de Buenavista Tomatlán, el alcalde Luis Torres Chávez solicitó licencia hasta por 15 días para ausentarse del cargo por razones personales. Desde hace ocho días, un poco más, el lunes de la semana pasada, para ser precisos, había decidido solicitar una licencia temporal para retirarse del cargo, la cual no se aplicó precisamente porque la presidencia municipal estaba tomada. El Cabildo de Buenavista autorizó ayer la licencia del municipio tras haber regresado plenamente a sus actividades. El día de ayer la autoridad municipal pudo trabajar plenamente, se recuperaron ya plenamente las actividades municipales. Sin embargo, el Edil Torre Chávez regresó únicamente para formalizar su petición de licencia. Roberto Mallorquin, actual secretario general del Ayuntamiento, quedó como encargado del despacho de la Presidencia Municipal. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.